Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice Resolver la siguiente ecuación. Bueno, para resolver esta ecuación, allí tenemos la expresión. Primero vamos a copiarla, ¿no? Para, de paso, ir analizando qué es lo que nos dieron aquí. Tenemos esa primera fracción más una segunda fracción. Vemos que hay muchas fracciones. Otra fracción igual a tres octavos más otra fracción. Tenemos cuatro fracciones en total. Y ya está. 4x menos 12. Muy bien, entonces eso es todo lo que tenemos. Tenemos cuatro fracciones. Verificamos que la hayamos copiado todo bien. Está bien. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Sí, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, yo operaría esto porque no creo que aquí esté la respuesta. Entonces pondríamos el 2, ingresa y afecta a cada término que está adentro. Entonces sería 2x menos 2. Esto también quizás lo operaríamos porque dudo que la respuesta esté allí. Entonces el 3, ingresa, sería 6x menos 45. Sí, porque arriba no hay nada en común. ¿Dónde? Si veo algo sospechoso. Abajo. Abajo si veo algo raro. Mira. 2x menos 6. Allí yo puedo factorizar 2. Factorizo 2 y me queda x menos 3. ¿Y por qué lo veo sospechoso? Porque el x menos 3 estaría entonces apareciendo en la primera fracción, en el denominador también de la segunda fracción. Y aquí también yo puedo factorizar 4. Y sería x menos 3. Entonces no solamente aparece en la primera, en la segunda, sino también en la cuarta fracción. Entonces ese término se está repitiendo. Eso a nosotros ya nos da que pensar. ¿Sí? Eso a nosotros ya nos da que pensar. Ahora, como nosotros sabemos, ¿Sí? Como nosotros sabemos, cuando la variable, que en este caso es x, está abajo dividiendo, debemos plantar una restricción. En este caso que x menos 3 debe ser diferente de 0. Pero, en otras palabras, que x sumo 3 a cada lado, x debe ser diferente de 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestra primera restricción es x diferente de 3. x no puede ser 3 por ninguna razón, porque si x toma el valor de 3, tendríamos formas indeterminadas. Entonces, aquí de las alternativas, al menos una, ya podemos ir tachando. x no es 3. ¿Sí? Al menos sabemos que la primera no es. x no puede ser 3. Ahora, que sabemos que x no puede ser 3, y que x menos 3 es diferente de 0, lo que voy a hacer es multiplicar por x menos 3 todos los términos. Por x menos 3. Parece que se está complicando, pero en realidad no es así. Por x menos 3. Aquí también por x menos 3. Y el último también por x menos 3. Entonces, todos los términos los he multiplicado por x menos 3. ¿Cuál es la intención al multiplicar todo por x menos 3? Es ir simplificando. El x menos 3 de arriba. ¿Sí? El x menos 3. Ojo. Y no altero con esto la ecuación. No. Porque he multiplicado en ambos lados. Entonces, simplifico el x menos 3 de arriba con el x menos 3 de abajo. Igual aquí, simplifico el que está allá arriba con el que está aquí abajo. Me queda 1. Aquí también simplifico el que está arriba con el que está abajo. Entonces, me queda de esta manera. Que es una expresión más sencilla que la inicial. Hasta allí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos que aún tenemos fracciones. Y esas fracciones a veces nos complican un poquito las operaciones. Vamos a copiar todos los denominadores. Que en este caso es 2. Porque el 1 no lo vamos a tomar en cuenta. El 8 y el 4. Y vamos a calcular el mínimo común múltiplo de estos tres números. Pero el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 8 es 8. Entonces, vamos a multiplicar todos los términos por 8. Entonces, por 8, por 8, por 8. Y aquí también por 8. Y si yo multiplico todo, no afecto. Entonces, sería 8 entre 2 nos da 4. ¿Sí? A ver, abajito lo vamos a ir resolviendo. 8 entre 2 nos da 4. Entonces, allí nos queda 2x menos 5 multiplicado por 4. O, dicho de otra forma, 4 veces 2x menos 5. Ese es el primero. Todo esto que teníamos aquí. El 8 entre 2 nos queda 4. Entonces, sería 4 veces 2x menos 5. Este otro término con todo y su signo. ¿Sí? Este otro término con todo y su signo. ¿Cómo nos quedaría? 8 entre 1 sigue siendo 8. Entonces, nos quedaría 8 veces 2x menos 2. Hasta allí vamos bien. Aquí, 8 y 8. Se simplifica el 8 de arriba y el 8 de abajo. Nos queda, entonces, 3 veces x menos 3. Vamos a dejarlo de color negrito. Y aquí, 8 entre 4. Sí, esto lo vamos a poner de color morado. 8 entre 4 es 2. Entonces, nos queda 2 veces 6x menos 45. Muy bien, con todo y su signo. Y ya está. Ya no tenemos más fracciones. O sea que ahora, relativamente, debe ser más sencillo. ¿Sí? Ahora debería ser relativamente más sencillo. Comenzamos a operar. El 4 que está afuera ingresa y afecta los dos números que están dentro. 2x por 4 es 8x menos 5 por 4 es menos 20. El 8 que está afuera ingresa y afecta cada uno también. Entonces, sería... Sí, a ver un momento. Borramos esto. Sería 8 por 2x, 16x menos 2 por 8 menos 16. El 3 que está afuera, igual, ingresa y multiplica cada número que está dentro. 3 por x, 3x menos 3 por 3, menos 9. Igual aquí. El 2 que está afuera, ingresa y multiplica cada término que está dentro. 2 por 6x es 12x y 2 por menos 45 es menos 90. Ahora, reducimos términos semejantes en cada lado. 8x más... Bueno, todo lo ponemos de un solo color, ahora sí. 8x más 16x nos da 24x. Allí reducimos, allí nos da 24. Menos 20 menos 16 es menos 36. Muy bien. Del otro lado, 3x más 12x nos da 15x. 15x. Menos 90 menos 9 nos da menos 99. Ya está. Hasta allí vamos bien. Ahora, bueno, aquí hay algo bien curioso. Todos tienen tercio, ¿no? ¿Para qué operar número grande si le pongo acá tercio a todo? Tercio de 24, 8. Tercio de 36, 12. Tercio de 15, 5. Y tercio de 99, 33. Claro, ¿sigue siendo la misma expresión? Sí. Pero ahora es la misma expresión con números más pequeños. Y eso debería facilitar un poco las operaciones. Voy a restar 5x a cada uno de los lados. Menos 5x menos 5x. 5x positivo menos 5x nos da 0. Se elimina. Y 8x menos 5x, 3x. Voy a sumar 12x a cada uno de los lados. El 12x, el 12 negativo con el 12 positivo se reducen. Menos 33 más 12, ¿cuánto sería? Menos. Uy, ahí sí, mi cerebro hizo cortocircuito. Menos 21. No, de todas maneras lo verificamos. Menos 33 más 12 menos 21. Está bien. Ahora dividimos ambos lados por 3. Dividimos ambos lados por 3. Entonces sería 3x entre 3 es una x. Y menos 21, bueno, 21 entre 3 es 7. Con el menos que estaba antes, sería menos 7. Y nosotros teníamos una restricción. Que x es diferente de 3. Bueno, no es 3, es menos 7. Entonces vamos arriba. Y no es 9, no es 5. Es menos 7. Tampoco es menos 9. En este caso, nuestra respuesta sería la cuarta alternativa. Bien. Espero que esta pregunta sobre ecuación lineal. Esta es una ecuación lineal, pero con fracciones y restricciones en el divisor. Se haya entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.